No quiero pedo, ya se lo empiecen a meter ahí carnal Respeten el espacio de los demás, todos van a tener la foto, pero nada más Por favor ya con el teléfono listo No hayan preparando las cámaras Cámara lista, cámara lista por favor Chorito, chorito Sí Mira a ver qué hora es, cuántas estás haciendo de mini-hull Es hermoso No se quiere tomar voto a ti Dame chance, dame chance Pase, pase, pase Ya nada más váyanle, caminando, váyanle caminando Va, va, va Ponte de este rato Va, va, va Va, órale, órale No, pásale, 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 pásale Pásale, 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 pásale Y ya no empiecen a aventarse, pero si no también los voy a aventar yo, eh Yo soy del chile, yo sí los aviento Ya, yo sí los aviento, eh Yo sí los aviento, eh Yo sí los aviento Espérame, espérame Ya sí, sí te va a pasar Ya estás bebé, vámele a parar Ya pasas a ese lado A ver, a ver, a ver A ver conmigo también Rápido Aguantos Aguantes, me aguantes Me recortan así Vámonos Me recorran así Más rápido, sí No más rápido, manita Recórranse, recórranse, por favor Vávanse para atrás Aquí la fila ya está armada, ya no me haces el desmadre de aquí ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡De una vez! ¡Paro! 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 ¡Va! ¿Quién le va a tomar la foto? ¿Los dos? ¡Acomónse! ¡Vámonos! ¿Vas a tomar la foto tú? ¡Rápido bebé! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Discúlpa! ¡No sabía! ¡Va! 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 ¡Va!